La pérdida de un emperador, César Augusto. En un día como hoy, hace dos mil años, nos despedíamos de un líder, de un emperador, César Augusto. El mundo romano tembló al escuchar la noticia de su muerte. Un hombre, un gobernante, que habían transformado la república en un imperio. Gran arquitecto de la Pax Romana, período de paz y prosperidad, Augusto demostró un liderazgo sin precedentes durante cuatro décadas. Tras su muerte, dejaba un imperio en auge, una Roma revitalizada y una dinastía que gobernaría durante casi un siglo. Los romanos lloraron a su emperador, venerándolo como a un dios. Su legado, sin embargo, era mayor que su divinidad. En la actualidad, recordamos a César Augusto no sólo como un gran emperador, sino también como un visionario, un reformador. Hoy, rendimos homenaje a este gran líder, a este emperador que, con sus logros y su legado, cambió para siempre la historia de Roma.